Hola, hola, soy Raúl Giraldo, periodista del Departamento Administrativo del Servicio Subdispital y les doy la bienvenida a esta sobrecápsula. Hoy estaremos desde la Secretaría de Educación. Quieren ver a quienes entrevistamos, servidores, servidoras y contratistas. Vengan conmigo, acompáñenme. Para dar un poco más de contexto, hablemos sobre lo que es conflicto de intereses y bienes y rentas. ¿Sabían que hasta el 31 de julio todas y todos los servidores, servidoras, contratistas de las diferentes entidades y organismos distritales deben realizar la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses en CIDEAP? Si lo haces fuera de este mes, no estás cumpliendo con el Decreto Nacional 1083 de 2015. Un conflicto de interés es una situación en la que todas las servidoras y servidores públicos y contratistas, independientemente de su tipo de vinculación o de la naturaleza del empleo que están desempeñando, pueden verse incursos. Sucede cuando el interés particular de una persona, servidor público o colaborador, ya sea de carácter personal, laboral o económico, se contrapone con los intereses de la entidad, llevando a la persona a actuar sin objetividad. Por ejemplo, si en la entidad donde yo laboro, como parte del proceso de contratación, se abre una vacante a la que mi papá se quiere postular, debo declararme impedido porque tengo un vínculo familiar cercano y un interés particular que interfiere en mi objetividad. La Declaración de Bienes y Rentas es una obligación constitucional y legal orientada a salvaguardar los principios rectores de la función pública, especialmente la moralidad y la transparencia. Por eso, debemos diligenciar en CIDEAP el formulario una vez al año, todos y todas los que estamos vinculados a las entidades del distrito. Allí actualizamos nuestros ingresos y gastos para evidenciar que no hayan casos de corrupción. En esta oportunidad estamos desde la Secretaría de Educación Distrital hablando de esta obligación que debemos cumplir todos los servidores públicos y contratistas. ¡Pilas! Debemos hacerlo antes del 31 de julio. Una actividad que debemos adelantar todos los servidores públicos. En el caso del distrito, a través del CIDEAP, en donde registramos todos nuestros bienes, rentas, actividad económica privada y en el caso del conflicto de interés, reportamos si tenemos algún conflicto, bien sea a nivel general, algún impedimento, alguna recusación. Son actividades que debo realizar cada año, pero no tengo claro el por qué y el para qué esta actividad que sé que es importantísima y no puede faltar. Pues mira, yo ya lo diligencié y tengo entendido que la fecha límite es hasta el 30 de junio. No, pues yo no lo he diligenciado, lo voy a hacer en estos días, pero la fecha límite es hasta el 31 de julio del 2022. Bienes y rentas es importante porque es un registro que debe estar actualizado cada año, donde indica cuáles son nuestros ingresos y los relacionan con los que teníamos el año pasado de activos de cada uno de nosotros. Es un mecanismo periódico porque lo debemos hacer todos los funcionarios o los que prestamos alguna función pública anualmente para que haya un mejor control y podamos ejercer mayor transparencia. Para resolver estas inquietudes está con nosotros Gina Paola Silva de la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público del Servicio Civil Distrital. Vengo a contarles, a recordarles la importancia de que diligenciemos la declaración de bienes y renta en el CIDAP. Estamos en el periodo en el que debemos diligenciarla y recordemos que tanto colaboradores como servidoras y servidores debemos hacerlo en este periodo. Si no se hace, esto nos puede acarrear algún tipo de sanción disciplinaria. Es una obligación para todos los servidores y servidoras. No esperemos hasta último momento y que la entidad tenga que hacer recordatorio sobre el tema y eventualmente podamos iniciar un proceso disciplinario para aquellas personas que no lo realicen. De igual manera, los invitamos a que al tiempo diligencen su declaración de conflicto de intereses. Esto en pro de la integridad y de la transparencia en nuestra administración pública. Recordemos entonces que tenemos hasta el 31 de julio para que todos los colaboradores, colaboradoras, servidores y servidoras del distrito ingresemos a CIDAP para diligenciar nuestra declaración de bienes y renta y la declaración general de conflictos de interés. Colaboremos todos para que nuestras entidades en los rankings que saque el servicio civil distrital, nuestras entidades ocupen los primeros lugares de diligenciamiento. De nosotros depende que nuestra entidad vaya liderando estos rankings. Muchas gracias a todos y los invitamos a que realicen sus declaraciones. Gracias Gina por dejarnos más claro todo sobre la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses. Esperemos que todo el talento humano vinculado al distrito cumpla con estas obligaciones. Recuerde que tienen hasta el 31 de julio porque todos y todas somos transparentes con Bogotá y la ciudadanía. Llegamos al final. Gracias a todos ustedes por estar conectados a esta Cervicápsula. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima Cervicápsula. Divídense el formulario. Eviste sanciones.